Casi me encajaba la risa wey Es el peluche wey Mira, mira, mira Y miras pendejo Si veo Ábrelos perro Si veo nomas que no puedo leer Este wey tiene los ojos de regalo wey Como Dile que los abra Este wey va Anda, anda El gorro que así A ver Parece que ibas a cazar Parece que ibas a cazar a un cocodrilo wey Te mamaste Te mamaste Te mamaste Te mamaste Te mamaste Te mamaste Ah, pero se me va wey Ok Ojalá Esta es la primera vez Que ven este pinche video wey A ver No, ya lo veo Que esta pasando En este video No wey Cuando la gana No me hace Que esta pasando Se le ve el calzón A la vieja Como al pollo No se que se le ve Y la vieja se rie de vergüenza Casi me encajaba wey Casi me encajaba la risa wey Es el peluche wey Es el peluche wey Es el peluche wey Es el peluche wey Mira ahí No manches Yo lo quiero entrevistar wey Wey, a mi me tocó verlo Cuando fui para lo one Si? Si Andaba picando eso Así andaba wey Las camisitas Están chidas Te gustan? Si están chidas No me las pondría wey Pero están chidas Ese pinche video Si le hace chido Si se mueve chido El wey Si se le pone así Yo no quiero hacer tanta mamada No la aplicarías wey No wey Vamos a poner el video Hay que empezar pues Que rollo mamachotas Bienvenido a otro episodio De, 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 de De mamachotas Gracias por ver otro episodio Mamachotas A la que les guste Recuerden ir al patreon.com Para inclinar Mamach 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 Espero ya estén Esos pinches micrófonos prendidos Si no hablemos como pendejos No wey Nos se nos mojaron como tres micrófonos wey ¿Dónde wey? Pues estaban todos cerrados No wey Todo lo que está acá adentro Ahí están ya Ahí están wey ¿A poco se hubiera hasta acá el agua? Sí wey ¿Tiene agua adentro? Apenas noté wey Cuando lo abrí Deja la bestia No guys Andamos Huele a ¿Dónde es aquí adentro? Huele feo Huele a Ian Peter Se ve feo Ahora sí ¿A qué sientes en casa? No wey Con esta wey Le dije a esto Que me empezó a doler el pinche estómago De que es tan feo Olía aquí adentro Wey neta Huele como a Como a memo Pudrido Está feo wey Eh wey Dímelo Me mandaste ese video De que yo fui el de la mala suerte Por haberlo dicho Yo siempre hago mis cortes de pelo No no Y la otra semana ¿Qué? En México Por lo menos Engranizó a la verga Que era un milagro Dijiste Un milagro Y 20 minutos después ¿Qué pasó? Nos inundamos En la verga Neta En la verga Neta wey Yo sí tenía miedo Wey Sí wey No 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 Wey Se iba a morir a la verga No salió culisísimo No no gente No se imaginan lo culo que este pincho José Ombligo Neta No eso sí No lo puedo negar Yo me cagaba de la risa de verlo wey Lo le buscaba wey Cuando dije en el video les dije vámonos vámonos Este wey dijo no ahora nos esperamos No wey No Y luego se empezaron a elegir pinches ratos No lo tenía frío wey No wey las pinches patas Y este perro está poniendo las patas en el tablero el estúpido ¿Sí? Que las pinches Sí Llegó Llegó Y la troca tiene Ya pa' qué Pa' qué me estás reclamando si ya ni la tiene Ya el olor ya del que la tiene wey Ni sí Ni sí Está bien engranizado wey Hijo de su madre Pues qué bueno que no era tuya Ay que cabrón Le platiqué a la verga Memo La primera presidenta mexicana wey De México wey hijo de su madre Y sabe bailar cumbias eh ¿Sí? ¿Hay videos? En el TikTok sale bailando cumbias Jole ¿Qué piensas de eso don Memo? No sé mijo A lo mejor a veces las mujeres salen más caras las que una Y sí Neta que es imagínate que Yo sí le veo con ganas De perdida ya tenemos que irle a un huahuiz al presidente de acá de Estados Unidos Para que nos mejore la vida ya Y sí Si vieron que van a pasar esa ley del wifi por todo el país ¿De qué wey? Que van a poner wifi para todo el país gratis ¿Cómo? No sé ¿Cómo? No sé Eso no sé No wey de una u otra forma nos lo van a cobrar Imagínate wey tu ranchito ya por fin va a tener internet O allá en México va a ser México wey Oh mi rancho ya tiene wey Puro 5G Ajá pero imagínate los pinches ranchitos que no saben que ni los teléfonos existen Allá con Alonso Y es de Jalisco Y es de Jalisco eh Ey présame tu celular Présame tu celular Présame tu celular Ajá 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 Ni que fueras Ay su madre Ajá Y es tu primo wey Ni que fueras el último pendejo con un pinche iPhone Hasta allá tienen el 15 ese que es el 11 No mi hijo tú estás peorra acá No ese es el Exar no El Exar Su madre Pero huele a Huele como a los calzones de Memo cuando sale del gimnasio Nah wey no huele tan feo aquí Huele peor aquí Hablando de cosas asquerosas wey Que crees que hicimos yo Alonso wey este fin de semana wey A las 5 como a las 5 de la mañana wey Queríamos fumar mota No teníamos pipa No teníamos papeles Fumamos una pinche de un aluminio wey de soda Que tiene mi hijo yo también hacía eso Si Ok entonces nada no me siento tan mal Pero como que si me dio como asqui Nosotros fumamos ya los churritos los fumamos wey Ya cuando te queda medio Ya cuando te vas a quemar los dedos Ya hacemos un hoyo al bote wey Y le ponemos el pinche cigarrito ahí ¿De aluminio? Nos lo acabamos simón Pues dicen que está muy mal eso no Para el organismo Ay mijo más de lo meco ya no vas a estar wey Ya ahí te vas a quedar wey Ya no te vas a poner lo meco mijo Fuimos al nuevo antro wey El latino allá ¿Cómo se llama? Más vida Más vida Un antrito que abrieron ahí en el centro Ahí al lado del box Como ¿Aquí en el downtown? Ey Fuimos Una chulada wey Estaba chido wey Abre los ojos Abre los ojos No te quedes dormido Estaba chulada wey Estaba chulada wey No estaba chido wey Te ibas a invitar pero como siempre Nos dices que no Siempre nos has ocupado Al santo se no puedo ir wey Pero estuvo chido No más que me caiga mal Porque había una Había raza ahí que Si se arrimaban y como que Uff Solía el hocico wey Son latinos No si se pasó en el verbo Ahí no sabes quien es latino en verdad Hijo de su madre No conocen el sobrante ¿Qué serán? ¿De qué parte? Yo digo que Jalisco pa' abajo wey Se pasó así Se pasó así Ya vieron Por eso somos Como somos con este pinche meco Mi raza Ya vieron Son de otros países huesureñitos Por allá de Nicaragua Allá debajo más No le gustó Fíjate que Te voy a ser honesto wey Los guatemalitas Yo nunca he visto uno que huela feo wey Conmigo jalan varios wey Y nunca huelen feo wey No son los paisas Somos más de paisas wey Pero Allá ya va un Nicaragüita Un Hondurita Así Sí huele Pues ese pinche madre Le arroje gacho wey ¿Qué pasó así de ver? Les bajó más Pero dijo Jalisco Y yo le voy dejando más No yo digo que allá por donde lleve Santa Claus De esos rumbos Me preguntaron bien wey Yo contesté ¿Qué traes mi amor? ¿Cómo son? A peopos wey Que las chinchis wey De que en la noche que le dan A peopos a la verga ¿Vas a meter chinchis aquí me mueve? Mijo aquí se mueren Con las cediones del parto wey Este wey Andando trayendo las chinchis No mames mi amor No mames mi amor No mijo si cada quien entra aquí Me da un chingo de comezón a la verga Ya va a hacer el podcast allá afuera ¿Ya eres alérgico aquí? No le voy a quemar Aquí sí va a llegar el humo wey Mira la virgencita wey Ya está así Ya la virgencita De con la humanita De con la humanita Esto va a ser a la pinchica Saliendo a pinche jediondo wey No raza la verdad Huele feo gente Huele feo Para que vean el sacrificio Que andamos haciendo por ustedes No mames Ayuden Supliquen Mis ahorros Mis ahorros No mis ahorros Pinche jediondo es bárbara la verga Wey ya casi se nos andaba Muriendo un compa De nosotros ¿Quién? Ayer fuimos a Al Boil Lake Eh Y Se avientó Del barco Y la corriente Se lo iba llevando Y llevando Y el último ya no podía ¿El Jorge? ¿Jorge Valenzuela? No me sorprende Está pero bien meco wey Todos asustados Mira Pero todos asustados Y luego riendo Cuando nos convivió Dice al último ¿Cómo se salvó wey? Eh ¿Un auxilio? Yo wey Ay Neta wey Ahorita vas a ver La cagó más el wey Por su culpa A él casi se murieron wey Neta wey Mira Eh wey Tienes que poner La rafa Sí, sí Lo veo Sí, sí Lo vamos a poner A la verga Esta te parece Casa Cocodrilos wey ¿Cómo que? Escucha tu pose Cuando empiezas a leer Mira wey Mira wey Oye la pinche Se oiga la viento Se te cae en las cosas Así No mames ¿Verdad? Casi por su culo Se mueren Te pasa Te pasa Te de verga wey Ay wey Avienté la soga Tres veces Y ninguna le atiné Pichis pendejos Andale wey El otro wey Es Fabián Andale El otro wey Rojo rojo wey Te estás arriéndotela No wey Su pose cuando lo empiezan a grabar Se ve como bien mamón El wey Y recibe tu pose wey Este wey va Andale Andale Con el gorro Es así Eso más grave A ver A ver Parece que ibas a casar Como que ibas a casar Un cocodrilo wey Y luego Y luego Y luego Te vas a casar Un besito Así Como que ibas Wey Rojo Esto va a ser Un chispote Inísil Andas como bien superman Wey Y ni Y ni hice nada No me 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 hice nada Andaba como una película de acción Era Era Pero empieza Van a ver el video gente Van a ver el video gente Una vez más Te pasó de verga wey La canción wey Oye Ahí va a ser una canción Bien pinche puta wey Le puse a ver Una canción De un putoto A ver Imagínate que Oye Oye Algo como con arco iris O algo así De un puto wey Imagínate que te vayas muriendo Y esa canción está Oye Esa canción Y luego La de baladón Si la cagué verdad Oye Y el Fabián Que también se aventó Para salvarlo Se aventó a salvarlo Si wey Y se andaba enojando los dos Ya se le iba llevando la corriente Imagínate Hace cuenta que Volteé Y luego volteé otra vez Y ya estaba bien lejos El wey Se le iba llevando la corriente Es que le había dado un calambre Dijiste El pendejo se avientó Le dio un calambre Y luego se volteó Y ya nomás estaba así flotando Y luego de repente Pero a la buena que se A la buena que actuó Y se volteó wey A flotar wey Imagínate que se hunde wey A ver Uno a uno ya paniqueado wey Ya no prinche actúa wey Si Pero bendito Dios Hay balones Y luego también You break me You break me You break me Ay wey Pero bien vamos wey Porque ya caché Se la gorra atrás y la baja Le diría A la verga wey No wey Este pase Lo debemos de editar bien chingo Y luego cuando lo salvan Le ponen la La canción de la La rosa de Guadalupe wey Una vez más No mames wey Te voy a hacer un verguero wey Voy a grabar Y digo Espera 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 Hey grabame Grabame bien No mames Te apuesto que todas Se tardaron en salvarlos Se tardaron en salvarlos wey Para poder grabarte Le dije Le dije Hey grabar esto Graba esto Me quiero imaginar wey Que no se arrancaban wey Hasta que este wey No se puso en pose wey Para poder arrancar Wey Ahora si Dele 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 Ahora si Dele Vámonos Vámonos A salvar mi amigo Estaba dirigido Y todo Jorge Espera No te enamoras Wey Voy para allá Ahí fue mi rey Que nada Y luego cuando lo Lo más Te dices Que sale Es en verga De venta De la pinta De dos Penderos A que no te caíste Toda la rica Para adentro Me caí como En los pies wey De aquí a la mesa Venita Lo tiraste No mames wey Ya me olvidé Ya me laventó Con un chingo De caña Yo voy a acabar Que más Yo voy a acabar Con la mía No mames Madre wey Espera Ya anda Tonto Wey Ay wey Ya deja De juntarte Ya no les hagas caso Jorjito Ya no te avientes Mijo Yo no le dije Este wey Te va a salvar Mijo Pero es hasta Que no lo graben En una buena postura Atenta las consecuencias Mijo No yo no le dije Que se aviente El solo se avientó El pendejo Y se va Bye bye Swimmy swim De por si No hacer ejercicio Está gordo No hacer ejercicio Y está gordo No ¿Tú crees que Tienes por lo que me toca Chispedradones A la verga Si tuvieras morra ¿Cuál canción Que tal Que tal si Tan vieja Que tal la canción Que le dediques A lo mejor un vato Ya se la haya dedicado Tiene que ser una más moderna No no wey Porque las que más se andan usando Pero puede pasar Regalo de Dios Regalo de Dios Mi complemento Y luego los primos del este Están dos wey Bien perros Wey guasha No no mijo Te lo sigo wey Como vas a decir a mi Mira También esta wey Estaría chido No Ahorita tú sales con que No 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 Con eso wey Te casas wey Neta wey Yo sabía que iba a ser Yo pensé que este wey Iba a salir con el martillazo En el ano wey No 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 Ponla de un regalo de dios wey No Hombre Esa pinche rola esta perra wey Eso es para casarse Hijo Eso es para que se encule Es la meta wey Oye Hijo Es su Y ya me veo Fuck Y ya me veo Te torciste a la verga ahí wey Wey Es otra perra wey A ver tu cual A ver pues pon tu mamada Hay otra que se llama soy aquel De los mismos primos del este wey Es niga Que feo que se llama Nigga da Se pasó de verga wey Román Es 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 niga Y es que te quiero Wey Baby te quiero Wey Wey Desde que te conocí No wey Yo vivo Neta wey A ver tu cual dices Este Oh esta perra Amigo Cual es esta mi rey Dile a la gente Cual es esta Mira hay que poner Se llama soy aquel Los primos del este Hay que poner Un A ver Ustedes gente Música romántica Soy aquel Regalo de Dios Quédate conmigo O la de quiero ser Quiero ser Y luego también Mi complemento No esa no Mándamelos por un texto Para que me acuerde Ahorita ya Cuando se acaba el party A ver es que hay un chingo Wey De rolas chidas wey De raza Si somos estallistas Si somos románticos Verro Hombre compa Yo soy Yo paso Soy una verga Yo llevo serenata Y todo también Si has llevado serenata wey No pero Yo tampoco ¿Tú si has llevado? No yo no llevo Pero voy a llevar Un primo amigo Que en paz descanse wey Llevaba serenata Pero les ponía Pusos corridos wey Zapatos Wey Siento que arranca Esas canciones wey De fresa de coco De fresa de coco Mi primo manaje En paz descanse wey Ese wey era bien bélico wey Valió a verga wey Llejaban las monedas Pinches corridos Y luego le decía A la vieja una romántica No 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 mi reina Que yo soy bélico a la verga Estoy pinche A viajado Ese wey le valió a verga Ese wey le valió a verga Y luego ya si no salía a la vieja Les daba unos pinches patinados A las trocas Y les aventaba unas pedraderas Allá pinches Quebraba las ventanas Y que Ese wey hace un desverga Allá en Aldama Mijo Pasón de verga Una riata de wey De verga Que grillita chateado Uy ya wey No grillita bien quemado wey Neta eso si Pero por Pues por donde quiera La gente esta bien quemada Si vas pa Fort Collins De chihuahua pa arriba si Estan quemadas la gente La gente de Denver Se quema Igual Eso si La gente de Longmouth La gente de Por donde quiera Es lo mismo Pero wey Grillita más quemada wey ¿Por qué dices mi rey? Porque aquí vivo wey Y si Grillita está Mira lo único que quedó De tu pinche gato wey Los pelos wey Ya no regresó Ya no volveré Ya no regresó Volveré Más de que se encontró Una casa más chida wey Yo digo que si Ya no hay vida malucosa El tiempo pasará Capaz Como se extraño Mi amor Porque será Hoy no más Eh wey ¿Tú tienes miedo de un día Que vayas perdiendo Todo tu pelo wey? ¿Quién yo? Sí No ¿Neta? ¿No tienes miedo? No Que te tengas que cortar el pelo Y quedar en pelón ¿De todo este pelo? Sí wey Todo el tiempo tengo cachucha Es lo que leo a la que me corta el pelo Córtame el pelo Para ponerme la cachucha ¿Neta? Sí se ríe Uh Vieron guys Quiere pinche agarrar a guavos Que triste wey Güey La vas a quebrar perro Está mojada pendejo Mira Mira El aire Mira Eres un imbécil Alonso Hijo de su madre Neta wey ¿Qué vamos a hacer con este? Pinche vato chavalillo wey Ya cuántos años tienes wey Neta wey Neta wey Ya compórtate wey Todo como tu puta da wey Neta wey ¿Qué barcas están haciendo wey? No mira Apago las cámaras wey No no Neta wey ¿Verdad mamá? No wey Sin grabar wey Voy a cortar todo esto Pero wey Ya wey Ya es pendejada wey Ya es pendejada wey Ya madura mi rey Mira Lo estoy diciendo raza Ok guys Ya regresamos Tú si tienes miedo wey Que se te vaya de un día Todo el pelo De quedar pelón Yo si tengo miedo Como que Mira wey De porcito el chulo Imagínate Te operarías wey Oye wey Se quitó el pelo Hasta se me hizo Una cámara lenta Como en el video De acción ¿Qué hago? Andás Ponte la pose Que te pusiste En el boat Dale wey ¿Cómo le dice? Saca el pose wey Saca el pose Andaba bien Power Ranger Andaba bien Power Ranger Andaba bien Power Ranger wey Neta wey Pero el chico Le gorro por acá Por atrás wey Es la que más risa el gorro wey Es la puta madre wey Fuimos una fiesta Una morra Llegó Con un niño Como de 4 o 5 años wey No wey Neta wey Díjala verga En la fiesta Andaba la mamá Con el niño Ya está wey Alcohol Lo que es la necesidad De salir al pedo No wey Que triste wey Neta Me dio tristeza por el niño Díjala verga ¿Qué le dijeron? No wey Llegaron eh Y luego se desapareció Entraron Y luego se desapareció La mamá y el niño Y luego que de repente Pues nos olvidamos Y como una media hora Entrando a la fiesta ya Sale el niño de un cuarto Y nomás como Se me atravesa así De un lado Y luego lo veo al niño Veo Alonso Alonso me ve a mi Vemos al niño Como que andamos que What the fuck Like That's crazy Si no mames wey Un pinche niño En una fiesta Si wey A las 3, 4 de la mañana O sea Que mamadas son esas Que mamá Y que mamadas Que feo es la vida A veces wey Que culero wey La necesidad Andada en el pedo wey Y si hay gente que si Adictos Adictos al desmadre Imaginate wey Por la criatura Que ejemplo Le puedes dar a una criatura Si wey Eh neta Porque si es que El chavalito ya sabe Lo que es bueno Ya sabe Que se hace Ya se puede Ya te he puesto Que a ella no le gustaron Los juguetes Desde ese día Ya no coloca los juguetes Desde ese día Supo que a ella no le gustaron Los juguetes Imaginate wey Ve una pinche muñeca Y ve chichi sin alga No pues a la verga Toma tantos pinches Imaginate wey Que tu hijo te diga Mamá Llévame a una fiesta En vez del chokichis Compa Sabes lo que es bueno Mi compa ya Ya está experimentando Desde el chiquillo Está bien Para que tengas La experiencia ¿Verdad? Pero también Imaginate wey Ya para el otro Que lo veas en un mes Ya traigo una pinche cerveza Al bata Y la voy Neta wey No mames No wey Está bien wey Creo que quizá Que mi mamá Me hubiera llevado A fiestas así ¿Tú crees que Tú me estás a pistear O fumar Como muy temprano ¿O a qué edad ¿Cómo empezaste? No wey Como a las nueve de la noche Por ahí wey No wey De verdad Pendejo No wey Pasas de verga Ay Dios mío ¿Cuántos años tenías wey? No se lo lleves Pero ya no Son macos como este ¿Tú sí tenías como Unos ocho o nueve años Wey Cuando empezaste Yo creo que Mi primer cerveza wey Bueno El primer trago de cerveza Que yo le pegué Seis Como unos siete años Siete años Ya es que el jefe Es de los que un tallito Pero ya no Nomás y ya Ajá Y ahí vas otro Y otro Y otro ¿Te gustó? Pues Imagínate Era bien alcohólico No Yo casi no tomaba tanto wey ¿No? ¿Y la mota wey? ¿A qué edad la aprobaste eso? Como a los Trece Catorce años wey En la secundaria Me ponía un pinche grifote Con el black Wey ¿Tú Alonso? ¿Tu primera bebida? Pues igual que este wey Pero mi primera La primer peda que me puse Tenía como unos Catorce Quince Ya peda peda Sí wey Con unos catorce años Catorce Quince años Entonces primero probaron el alcohol Y le doy a la mota Sí Sí pues todo wey Ni modo que a los ocho años Mi papá fumara mota Y me diera wey Yo la primera vez Era como mis quince Dieciséis ¿Primer cerveza Que probaste el alcohol? No Primer como peda Primer cerveza Era en la A los dieciséis años Si yo tarde wey Ya nos andamos retirando Nosotros Ya nos andamos jubilando Para decirte todo wey En la quinceañera De nuestra prima Cuando la primera vez Que probé el alcohol Tiene acá de catorce años Y al siguiente Ya te levantaste Puro mato Ya te levantaste bien pinche Y acá bien crecidote No wey Nomás un trago ¿Tú si le entraste bien? Sí Nomás le dio un trago Yo me acuerdo que nos íbamos En la high school wey Nos poníamos bien Pero con las pinches Mentas esas ¿Quién compra? ¿Te acuerdas wey? Oh los forties Las cuarentas wey Una caguamota Éramos cuatro y ¿Se las venden en el México esas? Sí pero las cartablancas O las cartablancas O las de old Nos poníamos en pedo wey Éramos yo El chito wey El monkey No un chingo de wey Esa ahí El monkey le decían El monkey El ángel el que polariza wey ¿Sí? Sí el ángel El que se pone como El ángel del billar ahí Los mickeys ¿No los probaste eso? ¿O los old english? No wey Los mickeys Los verdecitos Pero no nosotros Hemos de las De las pinches guamotas wey Pinche y media birria Me ponía en pedo ya la verga ¿Y ahora qué? ¿Ni las venden en En frasco de De vidrio da? ¿Lo venden como en botellita ya? No Ya tengo tres años sin tomar wey No pues ya le he cambiado wey Yo ya no Me fijo en el alcohol ¿Está mojado aquí ya? Pues aquí No supiste wey Se enundió aquí Pendejo Estoy diciendo que hasta donde subió el agua Estúpido Ok Pues clara las cosas wey Pinche tonto No se dice clara Se dice clara idiota Cállate la verga Pinche vato analfabeto Me cojo de ombligo Ya pues Mira los Si miras pendejo Sí veo Ábrelos perro Sí veo Nomás que no puedo leer Este wey tiene los ojos de regalo Ah wey ¿Cómo? Dile que los abra Que los abra A la verga A la verga Que los abra Más me estás quemando hoy Porque si estoy marihuana Pinche viento de regalo Mi perro estaba todo Muango y ni me dice nada La verga Ay mijo Pues si todo el tiempo andas así Ah te faltó la flor wey Ah bueno En el cold Ah que hueles wey A su vaco da wey No quiso huelerme wey No mete a la verga No 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 Huele este perfume Dime si está chido No wey la neta si está chido Te voy a contar una historia Si está chido wey No me vas a dar un beso pendejo 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 No me cayó Quítate a la verga No me cayó No me cayó No si si Me rasguñaste a la verga wey Cuando llegaste Ya estúpido Me rasguñaste a la verga acá Pues es la intención pendejo No que te iba a dar un beso Si me querías dar un beso ¿Tú crees que no me ibas a dar ese estúpido? Yo sé que me querías dar un beso a la verga wey A ver cuéntate tu Fui a colds Fui a colds Ah Ahorita Espera espera No me vale verga wey Tu historia wey Andan vendiendo una bolsa Y en esa bolsa Tiene como unos 10 10 Diferentes perfumes de hombre Tiene 10 como Pruebas Y luego Y te la trajiste todas wey No wey Te la venden Por 90 dólares Y luego ya los estrenas Todos Y luego cuando el que El que te guste Te dan un ticket Y vas Y te lo dan El grande De ese Ay la madre Yo voy a ir Está chido no Yo quiero que me regalen más Este es el de Why is Saint Laurent El azul ¿Why is that? Saint Laurent El azul Si huele chido También el que te presté O ese también El Lacoste ¿La Costa azul no? Algo así De Lacoste Me gusta el de Un botecito redondo rojo Nadie te preguntó Nadie te preguntó Acá tú pide Que estamos hablando De perfumes wey Deja el pendejo Ese por la paz A ver cual wey Eso está chido wey Pregúntale Pregúntale ¿Cuál perfume te gusta? No hablamos de YouTube Que está un idiota Aquí cagando el palo wey ¿Cuál perfume te gusta? Es que Es que tú hablas wey Tú hablas y nadie te está hablando wey Es lo que nos caga wey ¿Qué tal? Ese pendejo Si me estás preguntando wey No te dije nada wey ¿Cómo no wey? Me estás haciendo Wey yo no te dije nada No me dijiste Fui a la cult Sí wey No te dije que hablaras wey Es lo que me caga Para otra que me preguntes Te voy a hacer así Mira Mira Ahora sí ya No vete a la verga No vete a la verga A ver tú pues Quiere llorar wey A ver A ver Oye Oye Pero qué color es eso que Una botita así negra ¿Negra? ¿Has probado la de Dolce & Gabbana? Un azulito ¿Quiere hablar? No No hablas Estaba viendo Es que ya Ya aprendió Que no hable Que no hable Aunque le preguntemos algo Lo que voy a hacer es que cuando Preguntes te voy a mandar a la verga ya Así de sencillo wey Así de sencillo Ya aprendió No Mira Es una plática que no me importa Dolce 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 Y ahorita era Dolce y Gabbana Dolce y Gabbana un azul También la de Valentino Ahí está uno La de Valentino Está bien perro también O también la del Polo Red Polo Red El que tenía la troca El Polo Green También está chingón Ese no lo ha probado El Polo Green Y luego a ver cuál más wey ¿Cuál otro te gusta? Hay que preguntarle a Memo wey No avanza la verga los dos weyes A ver Memo No Ni uno ya no me puedo ¿Cuál perfume te gusta? No wey Para la raza wey Para que sepa la gente ¿Cuál perfume está chido? A ver que les dé su puta gana A cada quien Memo Danos uno wey Uno a primera No se ha hecho perfume Ándale No seas culo Si eres wey ¿Cuál te gusta wey? Ya 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 si no amaste No ahora con mamás wey Ah el sentido Sí Memo wey No no Esa es una plática Que no me importa wey Memo Danos uno wey No no Cambia de tema La verga ya No me importa saber de tus perfumes A la verga wey Así como quiera Como quiera no te quita lo corriente A la verga A sus órdenes wey Deja de cambio de tema No neta wey ¿Cuál está chido? Yo no me pongo wey Sí se pone No me pongo wey Nomás es pa' mí ¿De sobrante sí te pones wey? No ¿Tú? De repente Tú ni sabes wey Que eso es sobrante ¿Qué te está cagando? De repente No te miento Lero lero Qué chulato Bueno pues ya 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 pues ya No mijo a mí No me afecta Lo más mínimo wey Mira santa mi rey ¿Sabes lo que respeto De ti Alonso? ¿Qué wey? Que cuando sales Siempre Cargas pinche Perfume Cargas pinche El mouthwash Cargas chicle O sea que tú Estás preparado para Para todo mi rey Me da que hasta condones Pero ya no Pero en esos tiempos de antes ¿Verdad? De olor ¿Papá? ¿Por qué me ves así? ¿Por qué me ves así? No wey Es chido Es chido eso neta Yo digo que la gente Debería ser así wey Porque neta Hay gente que sí se pasa De verga Es que nunca Uno nunca sabe Cuando se va a ocupar El condón No wey El agüita bendita Y el chicle ¿Tú qué cargas? Nada wey Nomás la ruda Nomás lo que trae Todo el tiempo salen En tu troca ¿Eh? Todo el tiempo salen En tu troca Que si todo el tiempo Salen en tu troca Oh Pues Mucha micha ¿no? Mucha micha Y luego Ayer andamos con Omar wey Omar es el que manejó Wey ya nos íbamos A ir a la fiesta Y Omar dijo ¿Qué guys? ¿Nos quedamos Como otra media hora o qué? Ya andábamos en la troca wey Ya nos hemos despedido De todos Ya andábamos en el carro ¿Qué wey? ¿Nos quedamos otra media hora? Y nosotros No sigamos Y nos bajamos wey A media hora Y le habíamos A soplarle otra vez Wey llegué Llegué a mi casa A las 7 y media de la mañana En mi cama wey Porque me había ido con él Como a las 4 No me pude dormir Me fui a la casa Y pendejo dejé mis llaves Con mi primo wey No me acosté Como hasta las 7 de la mañana wey Todavía fuiste con el Uber Hasta que te llevaron Hasta con tus llaves El Uber No pero ya estuvo Tenemos una hora Ya me enfadé Ya me enfadé Ya me enfadé Ya está de todo amputado Ya ni hay nada Pendejo Ok wey Ya antes de que nos despidimos ¿Cuál es tu favorito Perfume wey Perfume wey Neta wey No sé Bye guys Bye Hasta el próximo Episodio de Tema Master Mua Mua